Si estás cansado de que las cosas nunca salgan como las planeabas, es posible que la culpa sea toda tuya. Sí, escuchaste bien, pero no te preocupes, pues a continuación te enseñaremos a sacarle provecho a todas esas cosas que hasta el momento has desperdiciado. Estas son 10 cosas que has hecho mal toda tu vida. Ahora todo tiene sentido. Número 1. Audífonos. No importa lo que hagas, tus audífonos siempre terminan cayéndose. Aquí te tenemos la solución. Si realmente quieres dejar de batallar, coloca tus audífonos detrás de tu oreja como te lo mostramos a continuación. Y ahora sí, disfruta de tu música favorita. Número 2. Pasadores. Sabemos que te crees toda una experta en el tema, pero para tu sorpresa, los pasadores deben usarse con la parte ondulada hacia abajo, para que tu cabello quede fijado completamente y no vuelva a salirse de su lugar. Número 3. Calentar comida. Si estás harta de que cada vez que calientas tu comida en el micro, varias partes quedan completamente frías, no te estreses más. Este secretito solucionará tus problemas. La próxima vez, haz un orificio en el centro de tus alimentos antes de meterlos al microondas. Esto para que el calor llegue a todas partes y queden bien calientes. Ahora sí, ¡buen provecho! Número 4. Acondicionador para afeitar. Si cada vez que te afeitas, tu piel termina terriblemente irritada, no te preocupes más. Lo único que tienes que hacer para olvidarte de ese doloroso problema es cambiar tu crema de afeitar por acondicionador. No, no es una broma. Gracias a las grasas naturales, así como a las propiedades emolientes del acondicionador, el vello se suaviza más pronto y tu piel queda protegida, además de mucho más suave. Número 5. Huevos hervidos. Si eres de los que pasa horas y horas tratando de pelar los huevos cada vez que los hierves, y aún así siempre se te va uno que otro pedazo de cáscara, aquí está la solución. Antes de ponerlos a hervir, agrega agua y bicarbonato de sodio en una olla y ponla a fuego medio. Posteriormente, agrega los huevos y hiérvelos como de costumbre. ¡Ahora sí! Pelarlos nunca antes fue tan fácil. Número 6. Secado rápido. Deja de mortificarte porque el esmalte siempre termina en todas partes, menos en tus uñas. Y aprende a secarlo de manera rápida. Lo único que tienes que hacer es sumergir tus uñas recién pintadas en agua con hielo para que la baja temperatura actúe como sellador. ¡Y listo! Ya no tendrás que volver a preocuparte por esas molestas manchas. No más horas frente al ventilador. Número 7. Pasta dental. Basta de estresarte y desperdiciar tanta pasta doblando el tubo. Mejor pon en marcha este sencillísimo truco que te ayudará a aprovechar todo su contenido. Cuando esté a punto de terminarse, coloca un pasador en la parte inferior del tubo y haz presión hacia arriba para que la pasta vaya saliendo de forma natural. ¡Nunca más volverás a sufrir! Número 8. Limpiador de zapatos. Si realmente quieres que tus zapatos luzcan como nuevos, no te preocupes más y cambia la grasa por un limpiador de vidrios. Sí, tal y como lo oyes. Gracias a los ingredientes con los que está hecho, este líquido le dará a tu calzado una apariencia como la del día que los compraste. Número 9. Comida derramada. Si cada vez que hierves tu comida, la mitad termina derramada, una cuchara de madera pondrá fin a todos tus problemas. Solo tienes que colocar la cuchara encima de la olla y nunca más tendrás que preocuparte. De nada. Número 10. Pelar un plátano. Contrario a lo que has pensado todo este tiempo, los plátanos no se pelan por esta parte, ya que al hacerlo de dicha manera, no solo batallarás más, sino que también terminarás magullándolo. Solo haz un poco de presión en la punta y con tus manos retira la cáscara de esta manera. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Deja de batallar! Pon en marcha estos sencillos consejos y luce como todo un profesional. Tu vida no volverá a ser la misma. Gracias por iluminarnos, Badabun. Soy Víctor González y nos escuchamos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.